Saludos a todos los tubers de la red periodismo, antes que nada este espacio les da las gracias a todos por su participación y comentarios, buenos y malos, ya que ello nos permite poner mayor atención en las aportaciones de nuestros espacios, el tema por demás discutido ayer en las cadenas televisoras deportivas, fue la denominda regla 10 más 8, lo que nos permite entender que los equipos de la primera división, deben tener 10 jugadores extranjeros por 8 mexicanos en la cancha, para los muy mal acostumbrados comentaristas deportivos, esto significa dar un paso atrás en nuestro balompié, ya que los jugadores nacidos en territorio nacional, tendrán menos posibilidades de realizar su debut en el máximo circuito de la primera división, sin embargo no se trata de tirarse al muro del lamento, o cortarse las venas con pan bimbo, es muy simple, jugadores como Giovanni, Carlos Vela, Tecatito Corona, son ejemplo de lo que se puede realizar cuando te propones una meta, menciono en primer, término a estos tres, ya que prácticamente su carrera la han realizado en el extranjero, otros como Alan Pulido, Chicharito, Héctor Herrera, Miguel Nayun, Raúl Jiménez, Diego Reyes, jugaron muy poco tiempo en la Liga MX, y dieron un salto al fútbol europeo, demostrando que se puede llegar a las mejores ligas del extranjero, la regla 10 más 8 puede espantar, a la muy crítica y mediocre prensa deportiva que tiene nuestro país, que solo basa sus programas, en realizar amarillismo deportivo, si así, como lo oyen, porque lejos de ser analistas de fondo son, parlanchines que se tropiezan unos con otros, se arrebatan la voz en pleno programa, sienten que están debatiendo, y realmente lo que están dando es un espectáculo de reality show, para que los espectadores se entretengan, con la sarta de barbaridades, que en muchas ocasiones comentan, pues un auténtico analista deportivo, debe ser imparcial y objetivo, y no ser tendencioso con sus cuestionamientos o con sus disque análisis, creo que. Si México padece con los políticos, que decir de los cronistas deportivos, que son malísimos, ya no hay como aquellos de antaño, por decir un nombre un Fernando Marcos, una leyenda en toda la extensión de la palabra, y no la muy mal acostumbrada prensa llamada deportiva, a realizar emparrilladas y quemasones a distra y siniestra de lo que no les gusta, a construir encuestas teledirigidas y tendenciosas, para captar la atención de ciertos grupos, algunas voces se hicieron escuchar Rafael Márquez, el eterno capitán de la selección mexicana. Expresó abiertamente su malestar por la regla 10 más 8 que permite a los clubes tener cualquier cantidad de extranjeros. Asimismo mencionó que van a perjudicar a todos los jugadores mexicanos. Por otra parte, Márquez se manifestó preocupado por el futuro de las elecciones nacionales tras la aprobación del nuevo reglamento. Así como este histórico, en la cadena televisiva de Hispien Hugo Sánchez, realizó comentarios similares, que el futuro de los futbolistas mexicanos está en riesgo, y yo les pregunto a todos y cada uno de los que se expresan, no obliga esta regla ya establecida, a que los jugadores mexicanos, se esfuercen más, luchen por elevar su nivel, que nutran otras ligas con talento futbolístico nacional y eleven la competencia de otros países tan cercanos, como Estados Unidos y Canadá, donde jugadores mexicanos, serían recibidos con los brazos abiertos, y por qué no, que más jugadores emigren a las ligas europeas en prueba de fortuna, si dicen los comentaristas que hay tanto talento en nuestro país, pues que lo demuestren jugando mejor y ganándose un lugar en un once titular. No hay que pensar con mente conformista, hay que exigir más, tanto a nacionales, como a extranjeros. No les queda el papelito de nacionalistas, cuando trabajan para cadenas extranjeras, esa es la humilde opinión de tu amiga Laura Samudio para la Red Periodismo.